Seguimos aquí en un nuevo vídeo para el canal capítulo número 18 ya de esta serie de pokémon titán y seguimos tal y como lo dejamos en el día de ayer con nuestro equipito perfecto y nada a ver qué tal mientras tanto en algún lugar desconocido hostia pasamos con la neumática eres un torpe como puedes dejar que se escapase ese pokémon psíquico este pokémon tiene nombre se llama Mewtwo no tuvimos en cuenta todas las variables realmente creíamos que su comportamiento iba a ser mucho más fácil ya le dije que no podíamos fiarnos de ese científico mucho de tres al cuarto jefe templo al dos ánimos hombre no hay nada más humano que cometer errores compañero prometeos ha quedado algo del adn de Mew? si no lo hemos utilizado todo pero ha quedado muy poquito no creo que podamos hacer nada aprovecho eso con él bueno yo no domino tanto el área de la ingeniería como tú pero podríamos utilizar el adn para rastrear y localizar al verdadero Mew? si claro podría funcionar hostia aquí tienes un café gracias amiga mía sabes que los cafés me gustan como los nombres negros y muy calientes vale aquí es cuba rock del sur así que significa que es una ruta pero creo que tenemos el repelente puesto no me gusta tampoco ir con en una cueva con con delfox de primeras vale pues primer pokémon derruta un lyron pues pensaba que tenía el repelente no tenía el repelente acaba de quedar completamente demostrado básicamente vale a ver tendrá robustez? supongo que si tendrá robustez ah no igualmente es neutro vale bastante eco metálico vale fue de su ataque recuperamos peces con restos bien y ahora vamos a tirar ultra ball y te capturas hagamos un agro y estaría muy guapo 1 2 3 lyron atrapado vale pues este lyron se va a llevar el mote de manlito muchísimas gracias manlito por apoyar la serie te llevas este pedazo de mote y cuidado porque un agron puede ser un pedazo de pokémon bueno puede no es un pedazo de pokémon y además nos pueden dar la mega agronita dentro de poco así que cuidado 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 con el tema megas que dentro de poco también bueno ya nos sacaron un 1 nuestro rival pero creo que dentro de poco empezarán a sacarnos más yo estoy buscando repelentes solo tengo 1 vale y voy a buscar y hacer la táctica del demolición golpe roca aquí está vale pues le ponemos golpe roca a quagsire a quagsire si que puede porque es un crack le quitamos demolición ok y ahora puede romper estas roquitas una pepita bueno a ver ni tan mal pero no tampoco es eso vale espérate que hay combate y justo quiero poner a quagsire porque es un montañero así que supongo que tendrá de tipo roca ahora es cuando me saca uno de tipo planta pero a priori no debería de ser así vale le quitamos golpe roca le volvemos a poner demolición y ahora hacemos el cambio y ponemos a quagsire primero por donde se llegará a la cima de estas montañas pues yo que se cubon ok cubon te vas a comer una coacola bien rico ataque óseo cuidado 2 3 4 hostia y fallamos se acaba de complicar el combate ataque óseo viene vale césar va bien contra cubona igualmente lanzamiento vale perfecto energibola lo mata de una 100% esa es césar buenísima vale no se que niveles cuidadito eh tendrá 2 cubon y un marowak supongo los cubon los matamos de una al marowak tengo mis dudas la verdad ahí viene marowak golpe cuidado crítico porque siempre me hacen crítico tío u lo matamos de una que grande césar digo verás a ver a quien meto ahora que se coma un golpe sin duda llegarás a la cima gracias crack no he editado tu aprobación pero bueno eh cuidadito estamos empezamos a tener el equipo tocado vale es que vamos a ese montañero por favor y esto es la salida ya vale bien así que es verdad te has logrado activar el mega haro antes de que se me olvide queremos entregarte esto como agradecimiento vuelo bien 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 pero aunque hayamos activado el mega haro todavía le damos las mega piedras por eso nos dirigimos a pueblos a eta vale mega piedras a ver si nos da tiempo a piedra una mega piedra en el día de hoy vale eh vamos a meter vuelo que lo aprenda ya 100% nuestro grisimo neitor nuestro crobat y le quitamos aire afilado básicamente 90 de potencia eh cuidado 90 de potencia con pico afilado cuidado que no es tontería eh lo que pega vale quiero evitar los combates de momento hasta que no llegue a curar mi equipo ultra ball es por aquí la ciudad no aquí es dar una vuelta estúpida proteína ok no mis padres me prometieron que no haría tanto sol joder mis padres me prometieron que no aparecerías de la nada pero ahí estás vale fuego embrujado mitad de vida buena base no me jodas vale sin problema le metemos otro fuego embrujado fuera mi off pero eso me da suponer que tendrá un persian ahí está vale un persian cuidadito neitor debería de poder bien contra un persian de hecho es bastante rápido tenemos el radio confuso tenemos vuelo tenemos bomba lodo vamos a meterle un radio confuso a ver si se pegan se pegan bien vale ahora volamos así a ver si se pega otra vez no tranquilo estoy volando crack vale quitamos bastante te pegas joder no me jodas vale aguantamos bien bomba lodo y fuera persian bien neitor buenísimo neitor al 42 bien colmillo veneno es físico o especial neitor no lo sé tío no lo sé creo que bomba lodo igualmente es mejor creo quiero creer no me he fijado tío es atacante físico o especial es físico pero no por mucho así que ni tan mal vale cuidado que no nos tuvimos con algún combate random vale pueblo saeta bien pueblo saeta vamos a ir a curar tranquilamente vale por fin curación vale y el tío de las mismas piedras era este que no a mi a mi no me jodas las utiliza como pisapas de peles y me costaría mucho encontrar algo con que sustituirlas parece que no lograremos convencerle con dinero y si encontráramos algo raro y valioso por ahí vale ahora tenemos que ir a buscar pero nueva ruta nueva ruta y de hecho en la anterior no hemos capturado así que vamos a ir del tirón a por las dos rutas estas nuevas vale primer pokemon de ruta es un crocoroc crocoroc es la hostia no se si alguna vez alguna vez lo habéis tenido pero si no lo habéis tenido os recomiendo 100% que capturéis este pokemon que es la hostia osea a mi crocoroc me encanta me flipa vale vamos a probar de tirarle un ultrabol a ver cuantas vueltas da y depende de cuantas le de pues le metemos masopapos o menos una dos tres crocoroc atrapado perfecto pues este crocoroc se va a llamar heartstuck muchísimas gracias heartstuck por apoyar la serie te vas a este pedazo de mote vale hostia un crocoroc que está muy bien estamos haciendo capturazas en el día de hoy me gusta mucho heartstuck perfecto ok pues super guay super guay este crocoroc y ahora que me he acordado pues vamos a ir a la ruta anterior y a ver si suena flaut y nos sale otro pokemon no se que mas nos puede salir un dragon hipopotas no vale sandil porque hemos capturado crocoroc como haya salido crocoroc bueno en ataque apague vámonos bullabi hostia bullabi también es la hostia joder vaya pedazo de pokemon se nos están saliendo bullabi es un super tanque lo que pasa es que evoluciona tarde a mandibus si no recuerdo mal eso es lo que puede molestarnos un poco pero hostia muy interesante bullabi vale primer turno dormido vamos a pegarle otra y ahora vamos a tirarle la ultra ball a por bullabi vamos mira que te capturas uno dos tres bullabi atrapado vale perfecto pues este bullabi se va a llamar chupetín muchísimas gracias chupetín por apoyar la serie te llevas este pedazo de mote y cuidado bullabi que puede ser mejor que nuestro crobat no lo se a ciencia cierta tendría que mirarlo pero son dos tipo volador y capaz este siniestro está muy bien y yo que se joder hoy estamos brutal con las capturas que suerte estamos teniendo dicho esto y ahora que me he acordado vamos a intentar comprar repelentes que se nos han acabado básicamente y las dos pociones reglamentarias vamos dos hiperpociones vale tenemos nueve es que tenemos que ahorrar porque si no en la liga vamos a llorar o sea si no tenemos hiperpociones vamos a llorar vale vamos a gastarnos quince en super repels perfecto y así vamos a por lo de la piedra que tenemos que ir a ver mochilita los repelentes recién compraditos donde están que yo los vea aquí están quince venga doscientos pasitos cada uno vale por aquí ok carburante vale bien 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 por donde empezará la feria y yo estaré listo por la función mierda este tiene tipo fuego feriante manolo a los voltor ok levitón nos da igual energibora madre mía crítico es decir no se como lo he matado de una crítico vale tendrá dos voltor y un electro levitón otra vez a ver lo que quitamos originalmente vale mitad de vida girobola bien ni tan mal pensaba sinceramente que vendrían con explosión ahí a full pero parece ser que no ah solo tiene voltor ah vale mejor si solo tiene voltor la verdad es que no me quejo estamos bastante bien ok fuera voltor perfecto y ah un electro que se tiene como último vale pues Javi Javi a reventar los electro le mete un terremoto que lo va a partir digo yo terremoto y electro de palpozo perfecto buenísima Javi ah tiene otro electro de pero cuantos polvo no tiene si tenía tres no he visto tres o estoy loco me ha sacado cinco ya tenía seis no sé me estoy liando con decir tantos números vale se me han caído las bolas al suelo pues yo no te voy a ayudar a cogerlas la verdad vale pues vamos a poner yo sé Nitor primero si podríamos poner Nitor misma vale uh un batillo a ver cuál es el Pokémon que nos puede dar más seguridad yo creo que Quaxel por si acaso a ver que nos sacan vas a ver 10 minutos tienes permiso no sé dónde tengo que pedir el permiso Herdier Herdier sin intimidación qué raro vale tenemos demolición así que bien perfecto esta seguridad que nos da este Quaxel represalia hostia me ha quitado mucho ¿no? vale a ver que tiene en segundas Excadrill creo que Quaxel está bien es que Delfox como le meto un terremoto lo va a partir y a Javi también creo si él es más rápido no se va a partir vale pues vamos con terremoto avalancha ok no es muy efectivo dime que lo matas no lo mato mierda iba a celebrarlo ya vale danza espada vale suerte que lo hemos matado suerte que lo hemos matado Quaxel al 46 vale perfecto venció arqueólogo Jones lo siento arqueólogo Jones pero te vas para el pozo vale ahora sí vamos a poner a Leandro que de hecho se está quedando atrás nivel 41 así que vamos a cambiar yacimiento saeta ah tenemos que hacer lo de capturar los Unowns creo este tío quiero colaborar quiero colaborar en todo lo posible para desentrañar los misterios de estas ruinas yo mismo me meteré en esa cueva para buscar a los Unowns como quieras pero ya te hemos avisado de que la cueva aún no es segura tengo mucha experiencia en espelelogía será un paseíto para mí hola soy Gisbal el líder del gimnasio lamentablemente aún no puede regresar al gimnasio hasta que termine con esto según Gisbal lleva en sus venas la sangre de los antiguos reyes de estas ruinas de ahí que esté tan interesado en investigar tenemos que capturar Unowns ¿podrías acercarte a la cámara a Unowns y comprobar que el líder está bien? por supuesto vale ahora tenemos que capturar Unowns ok por aquí es si no recuerdo mal en esta cueva se encuentra en los misteriosos Unowns la verdad es que da un poco de esterofrío te propongo un jugadre ¿qué te parece si intentamos capturar Unowns cada uno y si lo entregamos a los científicos? Un Unowns ok cuando habéis capturado a un Unowns voy a entregárselo a los científicos entendido vale pues ahí vamos ¿tenemos un repelente puesto? vale vale pues primer Pokémon derruta igualmente cuenta es un Unowns sigue siendo el primer Pokémon derruta lo único que este tenemos que capturarlo si o si vamos con un Bombalodo no sé si lo vamos a matar espero que no vale no le quitamos una mierda ojo si digo uuay ay ay leandro 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 no me asustes por favor joder hostia poder oculto es super efectivo vale vamos a tirar probar de tirar una no super repel precisamente no una ultra ball a ver si lo capturamos uno dos tres uno un atrapado vale perfecto pues este Unowns se va a llamar extors muchísimas gracias extors por apoyar la serie te llevas este pedazo de mote ok nice bien 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 nos está saliendo bien de momento el episodio joder me gusta vale ahora si que vamos a activar el repelente y aquí tenemos que buscar aquí es donde hay que buscar el objeto ese valioso que quería el chaval bueno el chaval el anciano que nos daba que es para que nos den las megapiedras a ver que megapiedras nos dan el día de hoy bueno no es por aquí sino que es por aquí arriba ok empujamos javi que está muy fuerte empuja esta roca cámaras mortu no sé qué vale por aquí no era así lo encuentro voy a hablar de todas formas con todas las lápidas ok por aquí no es ah creo que no creo que era rompiendo esta roca si era rompiendo esta roca 100% un golet es primer poka donde ruta también me acabo de empanar vale 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 primer poka donde ruta abre tío despiértate me acabo de empanar que flipas vale pues somnífero ok y vamos con bomba lodo vale bien ahora tenemos otro bomba lodo se despierta magnitud 6 vale aguantamos bien somnífero perfecto bomba lodo y ahora vamos allá con ultra ball ok ok vale vamos capturate 1 2 3 golet atrapado vamos pues este golet se va a llamar William madre mía cuántos captores llevamos hoy como 5 joder y todas buenas William muchísimas gracias William por apoyar la serie de verdad eres un grande y nada pues yo que se hoy lo dejaremos con lo de la mega piedra pero creo que nos está saliendo un episodio de 10 vale dicho esto vamos a hacer lo de siempre lo de la golpe roca así que ahí está nuestro queridísimo Ula que le vamos a quitar la demolición vas a aprender golpe roca vas a reventar la roca nos encontramos la moneda antigua y ahora vas a volver a aprender demolición me imagino entrenando ahora diciéndole tú aprende esto ahora olvídalo aprende lo otro tú vuelve a aprenderlo hay que pensar mi entrenador es tonto o que le pasa no te preocupes está todo calculado vale dicho esto vamos a activar el super repel perfecto y vamos a subir para la salida empujamos con la fuerza de nuestro queridísimo Javi perfecto y ahora vamos a entregar el un own tenemos aquí un pc así que vamos a cogerlo rapidito vale aunque por cierto claro que se llama extors vale claro si le doy el un own y se me lo queda ese boté no valdrá básicamente me roban el pokémon eh si te lo doy toma esperad que he traído otro un own te lo agradezco pero creo que tenemos suficientes ok si el lenguaje de estos uno nos miente parece que los manuscritos de este yacimiento hacen alusión a deoxys wow simplemente se fue el own ok se fue se fue deoxys es verdad aquí se oh vale aquí se encontraba deoxys ah no vale no nos han robado el own si no nos han robado el own perfecto ah si que nos lo han robado que me sale un own ah no ya no rip un own vale tenemos el repel activado así que podemos ir rápidamente a ver que es la mega piedra y dejamos el episodio por aquí a ver señorito que si que no te joda toma la moneda más valiosa toma arte de tu recompensa a ver que me das que me das vale chicos poned en los comentarios cual mega piedra creéis que nos va a dar tengo una excavación propia donde encuentro mega piedras con mucha frecuencia te daré una cada día he encontrado esta anfarosita vale no tenemos anfaros pero bueno no está nada mal estamos en la onda contigo Adri a mi también me ha regalado una mega piedra parece que está de muy buen humor necesitamos ver la mega evolución en acción para registrar todas sus frecuencias eso es cierto vamos a compartir no no me judas hola liadita hostia no esperaba que hubiera combate ahora no me quemes vale no me quema joder vale con mi ignio otra vez aguanta nuestro queridísimo hula dime que lo matas de una vale arcane fuera pero es que tiene mega la cazam tío no me gusta eso no me gusta nada seadra ok un seadra lo ideal sería césar pero quizá tiene rayo y hielo si no a seguir con quaxadre vamos a seguir con quaxadre suele tener terremoto ciclón vale mientras no nos haga retroceder con ciclón estamos bien estamos bien nos cargamos un segundo pokemon con este queridísimo quaxadre bien dos pokemon fuera perfecto a ver que más nos saca mega la cazam ya vale es que leandro de un cívico va a palmar que flipas así que del fox adri es tu momento eh fuego unbrujado ahí está mega la cazam telequinesis vale bien no le quitamos ni mitad de vida tío doble rayo vale somos neutros porque somos fuego pensaba que era super efectivo vale bien 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 vale mega la cazam fuera a ver cual le queda uno no aún creo electabuzz vale contra electabuzz javi debería de reventar electabuzz vale dime que la herramienta es chido que por cierto mañana habrá medalla o sea mañana del tirón tenemos que ir a la gimnasia así que bueno a ver que tal vale uff que miedo he pasado tío al no tener equipo curado efecto de las mea evoluciones al fin hemos demostrado nuestra teoría finalmente podremos terminar nuestro proyecto gracias nos volvemos al laboratorio cuídate mucho Adri pues nada chavales espero que os haya gustado este episodio si es así dejar un buen like suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo se agradece un montón y nos vemos mañana con el próximo episodio chao chicos ch bientôt chau 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 chao chau